Bueno amigos empezamos con otro video por acá Este Hoy si vamos a montar caballos Y acá tenemos al cuate Hola amigo bendiciones Nos va a enseñar como Yo no puedo subir de ahí Dale we O montate Sonia Lo voy a montar yo Te vas a poner como una escalera Espérame Me agacho Me agacho Ah para que No Ayúdame 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 Ya No haces nada Ven Miren ustedes ¿Ahí van caballos ya? Ven En caballos ya ¿Ven asına No haces Sin Cáltate Nada Ahí está, ve. Ahí va, allá. Y allá va la Elena. Viene la Elena. Nos vamos a ir a matar, ve. Sí, porque tanto va a ser. Vaya, ve. La segunda. Yo soy la última. Venga, que va a ser mi novia. Venga, ve. Venga. Vaya, ve. Va, hoy sí le toca a la Yasmin. Ajá, ahí está la Yasmin. Venga, ve. Venga, ve. Venga, ve. Venga, ve. Venga, ve. Venga, hoy sí. Tiene la cámara Elena. No, yo. Voy a montar a la Yasmin. Yasmin. Añar la cámara. Yasmin. Ah, por hoy sí me diga la Elena. No, no, no. No, no. No, no. No se lo siga de allá. No, no, no. No, no. No, no. Dale, Yasmin. Dale, Yasmin. Dale, Yasmin. No. No, pero Elena me la debía por ahora. Ah, con que te vengaste. No, no, no. No, no, no. No, no. Una vuelta. No, una vuelta. Una vuelta. Yasmin. No, no. Y ahí voy yo. No hace nada. 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 Dale, dale, dale. Por eso fue la Limpia, amigo. Ah, va. Mira, no me va. Ya, no era, pues. No, no, no. Se va a patear. Se le va a patear. Ay. 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 Ay, de acuerdo. Ay, de acuerdo, me va. Ay, por favor. Ay, mi papita. Dale, eh. Dale, eh. Ay. Ahí va, pues. Vaya, be. Ay, mi papi. Ay, mi papi. ¿Cómo te sentís, cuate? Recuerdo. ¿Una foto ahí? Sí, cuate Bueno, sí, cuate Colacealo Colacealo Ahí vaya Ay, sí Ay, cuelado No hay chaco No vaya No vaya No vaya Dale otra vuelta Aquí no vas Ay, no me dormí Ya no suele Ya se enojo Ya, ya no Ahorita le toca a Sonia Ay, no quiero Buena, ahorita Mi tía Toñita No se rían mucho Si no el caballo Se va a enojar Ahí van Él Ahí va Ahí va Ya, ya no se enojará Ya, ya dio su paseo La princesa No 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 Ya, ya me viene Agarra la cama Sí, sí Cuatro No vas a ir más lejos Bien, voy a ir al cementerio Ay, no Ya me quiero Leiré De repente lo aguanto Me gustó así más delgado O igual Ya va Ya que hiciste tu segundo primo Príncipe A él sí me llega No vayas pues ¿Cómo te parece? Yasmín Acá vamos a estar ya Ahí viene Sonia Miren Ahí está Llévalo para el cruce Ya fueron a la vuelta Vaya pues ¿Cómo les pareció la montada de caballo? A mí me pareció divertido Que sea que me asusté Yo igual Toñita sí Estuvo divertido Ahí está Ahí viene Ah todavía yo Ya no da tiempo Bien 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 Ya se puede remontar Vaya Miren Está buscando la sincilla Ahí estaba el coate Ahí estaba Ahí estaba Ya me montaba el coate ¿Dónde? No ya no No ya no No ya no Aquí es lo más Aquí es lo más Aquí es lo más Bueno 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 Bien Ay sí Cansado Ah cuate Bueno Creo que voy a finalizar este video por acá Y Gracias por vernos Yo creo que sí Todavía me voy a montar ya A ver qué pasa Entonces gracias Y nos vemos Gracias cuate Cuate dale tris Tris paseo Tengo que quitar mi cuate Mi cuate Mi cuate Caráte esa por los dos Ay no Ustedes Esperate cuate Te voy a montar Me levanta la cabeza Va 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 Y me quería llevar más allá Todo porque la verdad Ganalo son Venma Venma Ay Ya yo ni Ya ni chento Dijo que Ahí viene Ahí viene Ah 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 Ajajajaja Ajajaja Voy a 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